María Celestia Raras confiesa, claro que me dolió que me despidieran de Al Rojo Vivo. Y es que la conductora María Celestia Raras abrió su corazón y dijo lo que sintió cuando se enteró de que fue despedida de Al Rojo Vivo. La conductora que fue entrevistada por Ismael Cala aseguró que para ella fue una gran sorpresa el despido, pues no se lo esperaba. Y dijo, no, no sabía que me iban a despedir, me tocó por sorpresa, claro que me dolió, por supuesto, aquí no le duele que lo despidan. La conductora también dio a conocer que desconoce el por qué no le permitieron despedirse de su público, con el cual compartió 20 años de su vida. Si bien confiesa que le hubiera gustado hacerlo en dicho espacio, buscó la opción de despedirse de la audiencia a su manera, asegurando. Pues donde manda capitán o manda marinero, en ese sentido era una empleada más, claro, una empleada que estaba en cámara. Pero esa decisión no me correspondía a mí, y pues no pasó. Pero uno no puede llorar sobre leche derramada, me despedí en cierta forma en mis redes sociales, donde he hablado sobre esto extensamente. A raras asegura que esta salida se produjo porque seguramente viene algo mejor, cosas nuevas y diferentes, que mejorarán su vida. Lo cual, eso la mantiene en muy buen ánimo, y está convencida que pronto tendrá un nuevo proyecto que le apasione. Asegurando, a mí me había pasado que me despidieron al principio de mi carrera, y me dolió muchísimo. Pero creo que esa experiencia a tan temprana edad me ayudó ahora a entender que esas cosas pasan por una razón. Uno tiene que decirse algo bueno vendrá, porque ciertamente algo bueno viene, y después a mí indiscutiblemente eso me ha pasado. Es la ley de la vida. Así María Celeste Arreras dice claramente que sí le dolió la salida de al rojo vivo.